Bueno y tenemos a Raymond, a Raymond luego de todo a la hazaña y el pueblo de Puerto Rico lo sabe, pero ya unas días, unas par de semanitas ya después, ahora descanso, cuéntanos. Una semanita. Una semana solamente. No, pero bien, bien, me siento muy bien y bien contento con el respaldo del público. Llegamos a la cifra, ya vamos, todavía seguimos contando, porque me siguen dando dinero en la calle. Qué bueno, qué bueno. Y sigue llegando dinero, así que llevamos por un millón cien mil dólares para el hospital oncológico, estamos bien contentos. Papá, usted sabe que usted se ha convertido en un angelito para mucha gente, ¿verdad que sí? Muchas bendiciones, porque usted lo merece. Gracias al pueblo, de verdad, gracias al pueblo. Que se te multiplique a ti y a tu familia. A todos, a todos, a todos. Así que mucho éxito. Gracias. Gracias, Raymond. Gracias. Gracias.